Bueno y para la próxima semana la Fiscalía General de la República apelará a la resolución que absolvió al Edil Najib Bukele por presuntas expresiones de violencia contra la síndica municipal Xochitl Markeli. De acuerdo con el fiscal Douglas Meléndez, se desconocen las causas que llevaron a la jueza suplente a determinar dicha resolución, ya que el caso está muy bien fundamentado y respaldado con las pruebas testimoniales, documentales y periciales que reflejan abuso sistemático por parte del jefe edilicio. Esa resolución, creemos que no está correcta y jurídicamente es incoherente, es incoherente. Ahí están demostrados los hechos, hay testimonios, hay grabaciones, esa víctima ha tenido ataques desde hace tiempo. No fue solamente el hecho puntual que se dio ese día en esa sesión, esa persona, esa víctima ha tenido hostigamiento por mucho tiempo que calificado por nosotros el delito. Hemos tenido últimamente incluso casos condenatorios bajo esa misma perspectiva. Entonces vamos a apelar, vamos a recurrir y ojalá la Cámara correspondiente, el Tribunal Superior, valore mejor los hechos.